Para mí ha sido uno de los motivos para salir de casa, levantarme por las mañanas, un par de días a la semana. Vienes, a ver, al principio te da miedo y tal, pero bueno, ves que hay gente maja, profesionales, y al final congenias y es una manera de estrechar vínculos, digamos. Lo que más me gusta de Adenby es las personas, los profesionales y las profesionales que tienen todas un valor añadido, que van un paso más allá de lo que es su puro trabajo, en el momento que han dejado de trabajar, están muy pendientes de todo lo que te puede ocurrir, de poder echar una mano en cualquier momento, y me llevo de Adenby el personal y lo que decía antes, amigos que he trabado una fuerte amistad y que de otra manera ni siquiera hubiera conocido. Es una de las grandesas de Adenby, el ser un grupo tan heterogéneo y que como todos tenemos algo en común, entonces pues tendemos a juntarnos y hablar de nuestras cosas. Tienes un motivo para venir, haces terapias cuando haces a gente, te lo pasas bien, un motivo para salir de casa. Venir aquí para mí significa una alegría.